Ya vino la misma. Hola, lindo. Buenos días, chicos, a los nenes de segundo. Quiero que vean qué es lo que vamos a aprender ya hoy en ortografía en la segunda unidad. Vean, mis amores lindos, como ustedes se dan cuenta, dice se escribe con R. ¿Cómo así? ¿Será que la R tiene un uso? Y la respuesta es sí. Vean, dice que se escribe con R en los siguientes casos, ¿verdad? Omita lo que dice Norma, solo es en los siguientes casos. Dice al final de una sílaba, por ejemplo, en las palabras decir, en las palabras dolor y en las palabras amar. ¿Verdad? Es decir, al final de una palabra. También se escribe con R al principio de la palabra, aunque el sonido sea fuerte. Es decir, le voy a explicar esto. La R se va a escribir solo con una R al principio de cualquier palabra. Por ejemplo, rápido, aunque se escuche fuerte, rápido, solo se va a escribir siempre, siempre, siempre con una R. Si usted lo coloca con dos R, la palabra va a estar mal escrita. ¿Por qué razón? Porque a alguien bien observador, así como lo es usted, se dio cuenta de algo. Que aunque una R suene muy fuerte, eso va a ser gracias al trazo que va arriba de la vocal que se llama tilde. Sin embargo, siempre al principio se va a escribir únicamente con una R, ¿ya? Dice, tras las consonantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo que está acá, perdón, me comí esa parte. En el ejemplo que le dije anteriormente de que solo se escribe R al principio de las palabras, aunque el sonido sea fuerte, están, por ejemplo, la palabra rápido, Ramón y repetir, ¿ya? En la siguiente dice que tras las consonantes o las letras L, N y S, ¿verdad? Eso significa que, por ejemplo, en las palabras israelí, ¿sí? Alrededor, enrolarse, van con R. Si usted se da cuenta, en la palabra israelí, después del is, va una R, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, cuando detrás de una L, una N o una S, se va a colocar únicamente una R, una R, ¿sí? Dice, en todos los demás casos, siempre que el sonido sea suave, ¿verdad? Como arena, pareja, claro, entre otros. Es decir, usted va a escribir R solo en las siguientes ocasiones. Número uno, al final de cualquier palabra. Número dos, al principio de cualquier palabra, aunque el sonido sea fuerte, ¿verdad? Al principio de cualquier palabra con R, aunque el sonido sea fuerte. Y número tres, que es la número cinco, la doble R, se escribe entre vocales. Nunca se va a escribir esta. La doble R nunca va a ir al principio de cualquier palabra como rápido o como decir. o al final de cualquier palabra como la palabra decir, ¿sí? Que es con la que termina en R, pero solo se debe colocar una. Entonces, si se da cuenta en la palabra carro, donde hay carro, si se da cuenta entre la A y la O, se pronuncia una R. Entonces, allí la R tiene que ser doble, ¿verdad? En la palabra, por ejemplo, burro, que aparece por acá, ¿sí? Se da cuenta que esta es una U. Se da cuenta que aquí hay una O. Y usted nota que la palabra carro, y en este caso la palabra burro, menciona una R, pero entre la R se va a escribir doble siempre, y cuando esté entre una vocal y otra. Muy bien. Dice, ¿qué es lo que debo de anotar? Debo anotarlo y no necesitamos fotos. Ahorita resuelvo dudas. Necesito para los nenes que acaban de conectarse, que, por favor, saquen su cuaderno de doble línea, o en este caso el de ortografía, anoten la fecha de hoy. Hoy es 12 de marzo del año 2021. Y van a anotar lo que ahorita les voy a colocar en pantalla nuevamente. Vean, mis lindos, ustedes deben de escribir la fecha de hoy, uso de la R, y aquí donde dice, debo anotarlo y no necesitamos fotos de esto. ¿Por qué? Porque yo solo necesito que tenga claro el uso. Más adelante vamos a realizar, como siempre, un ejercicio y lo vamos a ir haciendo. Dice que, se recuerda, ¿verdad? Que se lo leí antes, pero se lo vuelvo a explicar ahora. Y suelto en cuatro minutos. Ajá. Se lo vuelvo a explicar ahora. Dice que al final de una palabra... Nos volvemos a conectar. Ahorita respondo a sus dudas, mis amores. Dice que al final de una palabra, vamos a escribir R, como cortar y tejer, al comienzo de una palabra, como rancho y ruido. Y se escribe doble R casi siempre, ¿verdad? Cuando se encuentra entre dos vocales y el sentido es fuerte, como marro y burro. Eso sí lo tiene que anotar en su cuadernito. Hoy no tiene tarea, más que anotar esto. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Sí? Aquí nos están indicando en qué momento debemos utilizar solo una R y en qué momento utilizamos dos R. ¿Ya? Dice que vamos a utilizar solo una R al final de cualquier palabra terminada en R. Vamos a utilizar solo una R. Vamos a utilizar también solo una R al comienzo o principio de cualquier palabra que su sonido sea R, ¿verdad? Y se va a escribir con dos R's cuando la vocal... Y nos volvemos a conectar. Mis amores, ahorita les explico. Cuando la R se pronuncia demasiado fuerte y va entre dos vocales.